La moto Sí, yo soy mototaxi ¿De qué zona? De Rafito, Villalobo ¿Y cuánto tiempo tienes con la moto? Tres meses ¿Tres meses? ¿Tienes tu casco? Tengo todos mis papeles en regla ¿Tienes todos tus papeles en regla? ¿Y qué te parece el operativo de hoy? Me parece bien, así debería ser porque hay muchos ganan en la moto que no tienen papeles al día que no tienen casco, no cargan chalejos y me parece bien Tengan a la mano sus documentos, cartas médicas licencias de manera de que se haga rápido el proceso Sobre todo, más que todo, la inseguridad que hay con estos motorizados esto es lo mejor que podía ¿Usted vive por acá, por San Jacinto? Yo vivo aquí ¿Y te ven muchas motos por aquí? Sobre todo, bastantes motos de noche, de día por aquí uno tiene que ir a la moto y tiene que estar escondiendo metiendo de baile porque la inseguridad con estos vídeos son demasiados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!